Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va de mal, solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves, te llamas la rumba, deja que te lleves hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos tambores, que nadie nos pare, pero se ve el mundo, hay un minuto, es una hora y una hora es un segundo. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va de mal, solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, Más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Nosotros somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Le tope los dos que hay en, rumba pa' que tú abuses, un golpe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo. Pero que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va de mal, solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Noven rumba Noven rumba Rumba